Si río, río, ore, si río, río Si río, río, ore, si río, río Gori kar e demand iPhone ziyo Paapa ki pari ghumau la hero honda dio Si río, río, ore, si río, río Si río, río, ore, si río, río Paapa ki pari lagela gori naari Gul gula gaal, khula waal Lagola rebom, ja pindho la chapa sari Raachiya lao gori, ghura lao dio gari Gaon gilao gori, charela garu chagri Krop top, lage hot, lage rick pul chari Paapa ki pari ghumau la hero honda dio Luki chupi gori, bidi na topiyo Si río, río, ore, si río, ri, oh Gari ura le na ya ra pahara piece 30, sochara le gatar kaya, pindho la one piece Gaadi ura le na ya ra pahara piece 30, sochara le gatar kaya, pindho la one piece Saadi saaya, sundar lage choni, salwar jampar me Gaadi ura bena tohi bumper me miss Dumpar se londa dewa i flying kiss Paapa ki pari ghumau la hero honda dio Luki chupi gori, bidi na topiyo Si río, río, ore, si río, ri, oh 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 Si río, ri, oh